Logística SAFOR, transporte nacional e internacional. SAFOR te transporta a las noticias de la semana. SAFOR, transporte nacional e internacional. SAFOR, transporte nacional e internacional. Que todo volviese a la normalidad y de paso también el colapso enorme en la circulación que provocó este accidente. Del 25 de mayo al 4 de junio, Aral va a acoger la ruta de la tapa, que este año tiene una novedad de que también se van a premiar y se van a disfrutar de los mejores cócteles que se preparan en los bares de Aral. Es una buena excusa para visitar los bares, para divertirse, para compartir con los amigos la bebida y las tapas a un precio más económico de lo habitual. En definitiva, tenemos un mes para mentalizarnos y para disfrutar de todo lo que este año se prepara, que resume la delegada del Ayuntamiento para el Ramón Ana Barrios. En vista de la evolución de los últimos años de la feria de la tapa, el ver que poco a poco iba bajando la participación y el interés tanto por parte de los bares como por parte del público que asistía. Este año hemos decidido venir con un nuevo proyecto, Aral de Gusta, es la primera ruta de la tapa y cóctel, e incorporar novedades e intentar depurar de aquello que se quejaban los bares de la antigua feria de la tapa. Una de las novedades es incorporar a la feria los bares de copas. Creemos que podemos hacer una simbiosis entre los dos colectivos de bares y darle promoción a los dos. Decir que este año los participantes a la feria no tienen que pagar absolutamente nada ni realizar ningún tipo de inscripción. Solo aportar sus datos, comprometerse a ponerle ilusión al proyecto y a cambio de ello recibirán el próximo 9 de mayo todos los bares que participen una formación. Los bares de tapa recibirán formación con Dani del Toro, que es un concursante de Masterchef. Es un curso enfocado para profesionales, que es lo que vamos buscando, que es perfección en técnica, intentar vender la localidad a través de la gastronomía y de los bares de copas. Y a los bares de copas el curso se lo dará nuestro Manolo Martín, como no podía ser de otra manera. Teniendo la localidad, lo hemos aprovechado así. No se nos puede olvidar que en nuestra localidad vivimos de la aceituna y en cada uno de los proyectos que desempeñemos tiene que estar presente. La única condición que se le pone a los dos establecimientos, al de tapa, es que una de las tapas, de tres que tienen que presentar, una lleva incorporada la aceituna y a los bares de copas exactamente igual. Que uno de esos cócteles o combinados que presente debe de estar incorporada la aceituna a poder ser manzanilla, que yo siempre digo que de eso comemos. Pero aparte, de manera paralela, pues existe un concurso para los bares que se pueden presentar, aparte de esas tres tapas, que ese sí será premiado con un premio metálico de 290 euros, donde podrán presentar como tapa a niños de aceituna. Los participantes, digamos, los usuarios que vayan a los distintos establecimientos tendrán un tapaporte con toda la información de cada uno de los bares. Y con las tapas o cócteles que presenten, y el que logre rellenar, haya visitado al menos el 70% de los bares, pueden entrar en un concurso que se hará el mismo día de la entrega de premios de la ruta, en un concurso de ganar 1.500 euros al participante. En esta ruta se liberan los precios de las tapas y de las bebidas. Cada bares va a poder decidir cuál es el precio en el que vende su producto y así lo que vamos es apostando por la calidad. Cuando le ponemos restricciones económicas en las antiguas bases, hacía que no innovaran, que no buscaran productos, porque es verdad que es que perdían dinero con la tapa de esa manera. De esta manera habrá bares que decidan poner la tapa a un euro, habrá bares que decidan a 1.25, ya eso va a ser la ley de la oferta y la demanda. Pero sí el ciudadano va a saber a cuánto va a pagar la tapa o el cóctel, porque eso va a ser una información que va a ir en el tapaporte de a cuánto va a costar cada tapa. En estos días se encuentran en marcha obras en torno al recinto ferial de Aral. Se trata de que esté todo listo a finales de agosto para que la feria del verde en septiembre no se vea afectada. De hecho, lo que se está mejorando es una buena parte del acerado y también una parte importante del arbolado. Se trata, ya digo, de que el recinto ferial esté preparado con esa reforma que se está realizando para que cuando llegue septiembre la feria luzca lo mejor posible también con esa obra de reforma. El recinto de feria de Aral contará este año con un nuevo acerado, construido en la parte trasera de las casetas junto a la antigua carretera nacional. También está prevista la plantación de árboles nuevos que den más sombra, una de las peticiones reiteradas durante los últimos años de los feriantes. Las obras se realizan con el programa Emplea Más 30, para personas desempleadas mayores de 30 años. La primera de las actuaciones consiste en la construcción de un acerado discontinuo de 210 metros de longitud y un ancho variable de un mínimo de 1,5 metros. La solería hidráulica de color amarillo albero facilitará el tránsito de peatones por esta orilla que hoy es una calle muy transitada de la población. A través de esta misma acción, la calzada se verá reducida y quedará finalmente con algo más de 3 metros por carril. De esta manera se conseguirá, junto al obligado cumplimiento de las señales viales, que la velocidad de los vehículos en este tramo se vea reducida para garantizar la seguridad de todos. Las obras comenzaron el pasado 4 de abril y espera que estén finalizadas antes del comienzo de la feria, en el mes de septiembre. En el desarrollo de las mismas se tienen que eliminar salientes de las traseras de algunas casetas y se está trabajando en la adecuación de todo el saneamiento y cuadros eléctricos de esa zona, instalando registros en la salida de cada una de las casetas. El consistorio ha pedido a los responsables de las casetas que adecenten y embellezcan la parte trasera de las mismas para contribuir entre todos a la mejora de esa entrada y salida de la localidad. En un futuro el ayuntamiento quiere también acometer la construcción de un acerado en la otra margen de esta vía que va desde el acceso a residencial La Feria hasta la vía de servicio de la Ano 22, lugar por el que transitan numerosas personas a diario para caminar y hacer ejercicio. El programa El Hormiguero de Antena 3 ha dado especial protagonismo en estos días a un refugio de animales de nuestro entorno, El Amparo. Un refugio que acudieron sus responsables para llevarles la historia de uno de sus perros, amputado, atropellado y que por cierto ha encontrado familia. El galés John Benjamin Tosak, se acuerda de él, fue jugador de la Real Sociedad, entrenador de la Real, entrenador del Real Madrid, entre otros equipos. Bueno, pues su pareja y él han adoptado a este perro. No se quedan ahí las buenas noticias porque más de 400 personas se han contactado con el refugio para interesarse por los animales que custodian y que cuidan muchas veces por la actitud de algunas personas de forma irresponsable que los dejan allí y sobrecargan de trabajo y de gastos a las personas que trabajan en este refugio. Uno de los últimos animales que este refugio ha podido dar a una familia es Bike, el diminutivo de bicicleta en inglés, adoptado precisamente por una familia británica. Craig y Jane, un matrimonio británico, han recorrido 6.000 kilómetros desde el norte de Londres hasta Aral para adoptar a Bike, a este perro que ya tiene familia. Buenas noticias y una buena parte de eso gracias a los compañeros de Antena 3, del programa Lormiguero, que difundieron la historia de este refugio. Y seguimos hablando del cuidado de los animales porque la asociación Rufo a Pato de Marchena ha estado en Aral precisamente para hablar a los chicos de Lies Campiña de la necesidad de que se mentalicen de la adopción. Como dato, 3 de cada 10 animales que se adoptan se abandonan. Hay que tener mucho cuidado, no son juguetes los animales precisamente y en eso incidían los responsables de la asociación en esta charla. La charla es habitual allí en nuestra localidad, en Marchena, así la hacemos, llevamos ya dos años haciéndola. Este es el primer año que es a través de Luis, que es el que se puso en contacto conmigo para hacerla, es la primera vez que se hace. Y la charla va a tratar del maltrato animal en general, pero sí que es verdad que la problemática más grande dentro del maltrato animal, de todos los animales, que es el perro, que es lo que sí vamos más a concretar. Siempre se notan los resultados, pero claro, como antes estaba hablando con Luis cuando empezamos a hablar, que eso se va a notar a medio o largo plazo, que hasta que ese niño que hoy le damos la charla, que tenga sus 13 o 14 años, no llegue a que sea un adulto con 18 o 20 años, a partir de ahí no se van a notar los resultados. Pero sí que es verdad que ya la sociedad por sí misma sí que va cambiando poco a poco la mentalidad, pero esas son cosas que ayudan y aumentan que eso se haga más rápido y que haya más cantidad de niños concienciándose de que el maltrato no sirve para nada. Ahora lo comento en la charla que Andalucía somos ahora mismo y llevamos siendo la comunidad autónoma con más maltrato y más abandono de España, además que con una cantidad elevada, es decir, yo tengo ahí la cifra que de cada 10 perros, 3 son de Andalucía y eso se nota. Y es verdad que claro, aquí en Marsena, en la campiña prácticamente, en Sevilla y como te dices, en Andalucía entera, es verdad que quedan todavía cierta parte de la sociedad que maltrata a los animales. Esta semana en Aral hemos vivido una jornada deportiva para pruebas adaptadas a personas con discapacidad. Es rotatorio, son 6 pueblos los que se citan cada año. Y aquí en Aral se ha celebrado precisamente la edición de este año, una intensa jornada deportiva y social que se celebró en la mañana del jueves en la que, por cierto, los deportistas de Carmona fueron los campeones. El pabellón Israel Rodríguez acogía este jueves la 22 edición de la jornada de pruebas deportivas adaptadas. Más de 150 personas han participado en ellas, realizando 6 pruebas a lo largo de la mañana. Lanzamiento de diana, canasta, circuito adaptado, lanzamiento de aros, relevos mixtos y lanzamientos de penaltis. En esta jornada han participado componentes de centros ocupacionales de 6 municipios distintos. A Imadaraal, el Alcázar de Carmona, Adismar de Marchena, Albatros de Morón y los centros ocupacionales de la Puebla y Montellano. Tras el recuento de las puntuaciones en las diferentes pruebas, el vencedor ha sido, por segundo año consecutivo, el Alcázar de Carmona. Aunque más allá de la victoria, lo verdaderamente importante en estas jornadas es el disfrute y la ilusión de los participantes, entre amigos y compañeros. Tras las pruebas en el pabellón municipal y la entrega de medallas en las que han estado presentes el Alcalde de Araal, Miguel Ángel Márquez, la Delegada de Bienestar Social, Araceli Martín, el Concejal de Obras, Javier Abecillas y el Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Carmona, Carlos Ramos, todos los participantes han disfrutado de una jornada de bailes y comida en la caseta municipal. Salud y de una de las enfermedades o de las patologías más extendidas del mundo contra la que más se investiga y contra la que más se pelea, ya sea desde la sociedad civil o desde la médica. Hablamos de la diabetes y hablamos de este fin de semana porque en Écija se centraliza la atención nacional por el Congreso Diabetes Cero. Hemos invitado a estar aquí con nosotros en nuestro estudio a María Luisa Sánchez Gallego. Hola María Luisa. Hola. Y a Rafael García López. Hola Rafael. Hola, ¿qué tal? Que como ven en sus camisetas son miembros de la Asociación Diabetes Cero. ¿Es asociación? Asociación. Diabetes Cero. Próximamente Fundación. Bien, sois los organizadores y estáis currando este encuentro que en Écija este fin de semana tiene la atención nacional. He dicho la atención nacional, no sé si exagerar, pero sí, ¿no? Porque traéis al máximo nivel de todo, ¿no? Traemos, como decimos, los Messi. Los Messi. En la medicina. Trae los cristianos por casualidad, ¿no? Sí, en medicina de España. ¿Vais a traer, son seis, siete ponencias de máximo nivel? ¿Cuántas son? Van a ser seis ponencias. De máximo a máximo nivel. Se han quedado algunas fuera, que también, pero teníamos, habíamos puesto un límite máximo de seis. Se han quedado algunas que eran muy buenas también fuera de nuestra criba, pero hemos apostado por las seis que creíamos que eran más sólidas y estaban las investigaciones un pelín más avanzadas. Bien. Yo hubiese, en principio, que explicarais lo más llano posible cómo se trae a Écija, a un rinconcito de la provincia de Sevilla, o de Córdoba casi, porque estamos ahí hablando de esa esquinita entre Sevilla y Córdoba, a lo mejor de España. O sea, esto es un curro, porque vosotros habéis una asociación de gente que os dedicáis a mil cosas, aparte, trabajáis en la asociación. ¿Y cómo conseguís traer de Bernasso de Parosribe? Pues, en realidad, pensamos que los científicos estaban esperando que algo así surgiera en España, porque nunca un colectivo de pacientes con diabetes tipo 1 había solicitado información al propio laboratorio donde se investiga. Entonces ha sido algo muy novedoso, a ellos les ha ilusionado, ellos han visto que nos han puesto cara, porque ellos están en su laboratorio trabajando y no le ponen cara para quien trabajan, y la verdad es que ha sido fácil, ha sido invitarlos y ellos han presentado sus proyectos, han presentado sus investigaciones y están encantados, vienen encantados. ¿Vosotros dos estáis en la asociación que ya ha funcionado, ¿cuánto tiempo? Lleva tres añitos. ¿Y por qué se empieza esto? ¿Qué motivación tenéis? Empezamos, vosotros dos de aquí personificando a los demás, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, Rafa, Mario Luis. Bueno, nosotros empezamos buscando, bueno, lo primero fue el debut de nuestro crío, que fue un jarro de agua fría. La verdad que conocíamos la diabetes de lejos, teníamos unas nociones así medio claras, pero si es verdad empezamos a buscar información, asociaciones que estuvieran trabajando este tema, veíamos que no había mucho, vamos a decir, unión entre las asociaciones, y sobre todo nos empezamos a interesar sobre la investigación. Entonces contactamos con otra familia de ECIA, que fue la que empezó vendiendo pulseras y pequeños artículos para recaudar, para financiar la investigación, y nos juntamos con ellos y empezamos a hacer eventos, y sobre todo una idea muy clara, que era conocer la investigación real que se estaba elaborando en España, conocerla in situ, y nos trasladamos a los diferentes puntos de España, donde están estas investigaciones que este sábado vamos a tener en ECIA. Cuando hables de vuestro crío, vuestro crío en común, ¿no? ¿Qué edad tiene el mozo? Pues tiene catorceñitos. ¿Y debutó con cuánto? Con diez. Con diez años. O sea, llevas cuatro años de pelea que... El 1 de julio del 2013. Estaréis hartos de esas frases, eso se llama muy bien, eso no pasa nada. En cada ejercicio, esa frase que todos los padres de niños diabéticos escuchamos doscientos millones de veces, ¿no? Pues sí. Tú tranquila, este tipo de cosas, ¿no? Cuatro años sin dormir, por resumirlo, ¿no? Pues sí. Sí, porque vamos a contarlo claramente. Son cuatro años teniendo un bebé por las noches, porque tienes que poner tu reloj, tienes que levantarte. Aunque él tenga ya catorce años, él no se despierta y hay que hacerle un control. Sí, porque la diabetes es un mundo tan... Ni se despierta ni nosotros, como estamos ahí en casa, tampoco queremos, al menos el control de la madrugada, pues se lo hacemos nosotros. No queremos molestarlo. Es muy complicado este tema. Los padres que no estén escuchando y que tengan niños diabéticos están entendiendo perfectamente a Rafa y María Luisa, porque hablamos de un Dalí Matías absoluto, que muchas veces para nada. Quiero decir, porque el crío lo hemos pasado la noche estupendamente y quien lo pasa más sois vosotros, o somos nosotros, ¿no? O sea, el niño de pronto dice a las cuatro de la mañana, mamá, déjame irse, esto es perfecto, que no pasa nada, que... Pero bueno, esto es así. Y el caso es que vosotros habéis hecho narices al tema, vosotros y unos cuantos más, ¿cuántos sois en la asociación? Pues no podría darte cifras, porque a nuestra asociación se han asociado asociaciones. Ah, bien. Entonces, un número... Hemos tenido que dividir los socios también en socios colaboradores, socios que pagan cuotas, socios que pagan con su trabajo... Sí. Hay muchas formas de... Diferentes asociaciones que están trabajando. De hecho, aquí en Aral tenemos desde asociaciones que aportan dinero económicamente, como cofradías también, que han hecho ingresos de donaciones, la verdad que... Son socios también. Sí. Son socios. La verdad que la sociedad está recibiendo, está apoyando mucho esta lucha. ¿A cuánta gente vais a movilizar el fin de semana? Pues van a hacer 400 larguitas. De toda España. De toda España. Y de Sudamérica. Y de Sudamérica. Viene una endocrina de Sudamérica y que nos ha estado siguiendo por redes y tenía muchas ganas de conocernos. ¿Y qué hemos hecho en la mano? Porque en el momento de decir que entiendo que os dejo el teatro, que ya de por sí es algo importante. ¿Qué hemos hecho en la mano para que esto sea una realidad? Bueno, pues nosotros, como comenté antes, empezamos a movernos y teníamos un poco el panorama que no había, como ha dicho María Luisa, las asociaciones. No es que no haya interés, pero yo pensamos que esa parte de investigación ha estado un poco ahí a parcar las asociaciones. Que sí es verdad, lo agradecemos porque nosotros, la debutó a nuestro hijo ahora, pero han hecho un trabajo muy bueno del tema de los medios, ¿no? De insulina, mejora, todo esto ha estado peleando las asociaciones. Pero es verdad que la investigación ha estado un poquito ahí a parcar. Nosotros empezamos a buscar y contactamos con ciertos científicos de gran prestigio, que son los que han hecho que esto sea posible, aparte de nuestro trabajo, que hay que agradecer los dos. Entre ellos, don Manuel Aguilar, que es endocrino del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, don Ramón Gómez, que también es uno de los mejores profesionales que hay científicos y está llevando a cabo o dirigiendo ciertas investigaciones en Barcelona. Y el doctor Luis Castaño, que desde el País Vasco también nos ha aportado bastante al proyecto. Ellos tres conforman el comité científico, que son los que nos asesoran y son los que han movido también los hilos desde las altas esferas para que esto sea posible. Nosotros hemos quedado enhorabuena por muchas cosas, entre otras cosas por las redes sociales que estáis moviendo, con un nivelazo. ¿Quién os la lleva las redes sociales, por curiosidad? Pues la lleva... Oscar Briñas. Oscar, el Jedi Azucarado. El Jedi Azucarado. Y es un bloguero, tiene muchísimos seguidores, tiene diabetes también, desde que era un doctor. Es un niño, es periodista y se unió a Diabetes Cero y él aporta su trabajo a Diabetes Cero. Pues no se paga con dinero un trabajo así, ¿eh? Es un trabajo muy, muy, muy profesional. Porque entiendo que vosotros estáis embaucando a todo el mundo, ¿no? Nosotros intentamos abarcar todo lo que podemos. Sí, es verdad, como dice Rafa, que sin el apoyo real de estos tres científicos, que son tres eminencias a nivel, ya no nacional, a nivel mundial, porque los tres han estado trabajando fuera de España muchos años y ellos nos han facilitado mucho, nos han allanado mucho el camino. De hecho, vamos, eran las primeras veces que las asociaciones estaban presentes en congresos importantes como el que hubo en Bilbao, que fue el Congreso Nacional de Endocrinología. Y también de Diabetes Pediátrica, el Congreso Mundial en Valencia, que fue este año, y estuvimos presentes la primera vez que se da ese caso. Entonces, también es verdad que esto nos da credibilidad en lo que buscamos. Estamos viendo que hoy por hoy, en el día a día, nos encontramos con gente que están abusando de la confianza de la sociedad, están recaudando dinero para... No solo con la diabetes. No, sí. La enfermedad. En vuelo, hemos tenido un caso, como creo, con leucemia y un león que... Entonces, nosotros lo que buscamos, desde luego, es que el último céntimo que recaudemos, que cuesta muchísimo trabajo, vaya destinado ahí y, sobre todo, con el apoyo de estos científicos. Bien. Y si te parece, María Luisa, las tienes delante de las ponencias, no sé, y también Rafa. Pues sí. Sin entrar en muchas honduras científicas, porque además entiendo que en el Congreso lo van a explicar con palabras muy llanas cada congresista. ¿Cuáles son las seis ponencias en concreto que...? Pues tenemos de Marta Vives, que viene de Badalona, que trata el sistema inmunológico con nanovacuna. Es un proyecto muy novedoso y que nos... Sí, he tenido la curiosidad de leerlo para intentar resumirlo. Es una pasada. Sí, es el futuro no solo de diabetes. También hay otro tipo que va con el sistema inmunológico que podría ser también un buen camino. Después tenemos Bernard Zoria, que viene de Cabimer, Sevilla, que su función es conservar las células beta. Doctora Montserrat Nacher, que es generación de células beta, viene del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Doctora Isorce Santín, frenar la insulitis en diabetes tipo 1 del Hospital Biocruce, en el País Vasco. Doctora Rosa Gaza, generar células beta en la piel, que es otro sistema también novedoso, porque nos han dicho que desde la piel también pueden generar células que no tienen que ser en el páncreas. Viene de Idivac, en Barcelona. Doctor Bernard Gutierre, que es canadiense y tiene la investigación también en Cabimer, y está investigando en un fármaco que mejoraría lo que es la producción de células beta y frena el ataque inmunológico. Esta investigación también ha contado con una subvención o donación por parte de la JDRF, que es una asociación o una fundación de padres como nosotros, está aportando la investigación de 500.000 euros. Así que son las seis mejores investigaciones que tenemos en el panorama nacional. Porque nosotros hemos pensado, con nuestro comité científico, hemos pensado que eran las que más iban encaminadas hacia nuestras inquietudes, que es la cura biomédica. Lo que pasa es que si tenéis este nivel en el primer congreso, para el segundo que vais a estallar. El listo es muy alto. Y llena fíben, ¿no? Sí, nosotros, la LIBER puede ser hasta en cualquier sitio, y ojalá y no haya que hacer un segundo congreso. Pero si realmente pensamos o nos asesoran y estamos seguros de que estas investigaciones que se elijan aquí son viables, no tendremos por qué hacer un segundo congreso, podríamos seguir apostando por las mismas. Ahora mismo la cantidad económica es simbólica, son 25.000 euros a cada una. Eso en investigación es una miseria. Es una miseria, no le importa. Pero sí es cierto que hace visible a diabetes cero, tanto a nivel dentro de los pacientes como a nivel médico. A nuestro congreso asistirán médicos, endocrinos, enfermeros de hospitales de Andalucía y de fuera de Andalucía. Por lo que esperamos que tenga una gran repercusión. Puede ir, Rafa, puede ir a Luisa. Cualquier persona, la madre que nos está viendo ahora, el padre, puede ir a Teatro Decis. Sí, de hecho todavía no creo que están las plazas abiertas. Tenemos algunas plazas todavía para que cualquiera pueda acudir. Y podría, vamos, llamando al teléfono 955-90-5000, puede perfectamente asistir a nuestro congreso. De hecho, lo que hemos hecho es que sea lo más público posible, porque lo que queremos es transmitir estas investigaciones a todos los afectados o interesados que quieran saber el panorama del tema de investigación. Llamando a ese teléfono, nos lo están poniendo por aquí debajo en este mismo momento. El teléfono para que acudan a ese congreso, para que reserven y acudan. El teatro va a estar lleno para que guarden el sitio. Muchísimas cosas de las que hablas. Si os parece, hablamos ya la semana que viene, la otra, desgraciadamente. Y afortunadamente hay mucho que hablar de este tema y seguiremos muy pendientes. Maraulisa, Rafa, yo lo último que quería ya, si os parece, si queréis, uno de los dos, o los dos, que os dirijáis al padre o la madre que está viendo, o al hermano mayor que está viendo ahora el programa y que su hijo ha empezado ahora con diabetes, o lleva un año, o lleva dos, o tiene un hermano diabético, está preocupado porque herede, entre comillas, porque nadie sabe por qué sale de diabetes, nadie sabe si se hereda, nos dicen que los niños no estén gordos y es para nada. O sea, hay mil teorías y mil historias, ¿no? ¿Qué le diría, qué consejo hacéis vosotros que soy doctorado en este tema? Pues yo le diría que adelante, que para atrás ni para coger impulso. Y le manden esa camiseta, que yo no nací para rendirme a ningún padre que tiene un hijo. Cuando tú lo tienes, cuando tú estás embarazada o tú jamás piensas que te va a venir con un problema. Que va a tener un resfriado, nunca pensamos que venga con algo así. Pero bueno, viene, pues nada, para adelante y a luchar, y a pelear todos los días. Pues yo decir que, bueno, cuando le toca a un otro papeleta, nada más tiene que coger y luchar y tirar para adelante con ella. Y nada, aquí estamos, diabetes cero, lo tenemos muy claro, que lo que queremos es derrotar a esta enfermedad, que aunque parezca que no ocurre nada, pues a la larga puede traer consecuencias muy graves. Entonces aquí estamos, diabetes cero, para seguir luchando, apostar por la investigación, sabemos que hay medios. De hecho lo hemos comprobado que tenemos unos científicos con una calidad tremenda, que se nos están yendo, y aquí estamos para... Que se están yendo, ¿eh? Se están yendo, por desgracia. Se están yendo y le están cortando financiación por la estupidez de no apoyar las células madre, por cuestiones ideológicas y cosas por el estilo. ¿Puedo dar un pequeño dato? Sí, pero rápidamente digo una cosa, lo das ahora, pero es que no quiero que se me olvide una cosa, que es el hecho de que haya hermandades, cofradías, católicas, que os estén apoyando. Porque desde el ultracatolicismo y desde la política exagerada de la derecha, se ha cortado financiación a las células madre. Y a mí me parece eso, es más de veces, lo conto como anécdota, la gente que me conoce, y lo habrán deducido, yo tengo una hija diabética, una berraca que tiene 20 años ya, y que justo la semana siguiente de hacer la comunión, era muy religiosa, justo la semana siguiente de hacer la comunión, por alguna razón estaba conmigo, yo siempre escribiendo o trabajando con ella, y vio en la tele algo que ella relaciona rápidamente con la derecha, a la iglesia, y no a las células madre, y dijo, dejo de ir a la iglesia porque esta gente no quiere que yo me cule. Es algo que afortunadamente, como estamos diciendo, lo quiero destacar y ponerlo en negrita además, tenéis hermandades que os están ayudando, entre mucha gente. Discúlpame la acotación, pero me parece muy interesante. Sí, pues la verdad que como habrá dentro del catolicismo, habrá personas que sean más abiertas y tengan la mente más clara. Sí, 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 dime. Yo decidí que España es el último país de la Comunidad Europea que invierte en investigación, estamos por detrás de Grecia y de Portugal, y es una pena. Es una verdadera pena, una vergüenza, y algún día tenemos... Es verdad que la sociedad civil, vosotros estáis intentando solucionarlo. Tenemos que demandar, tenemos que demandar. Pero que se corte financiación para esto es algo tremendo. Yo, vamos, con respecto al tema de las células madres, simplemente no veo el por qué se tiene que cortar la investigación en este campo. Por motivos ideológicos. Por motivos ideológicos. Yo creo que las personas están por delante de todo, siempre y cuando la ética y la razón, sobre todo son los científicos, son los que deben de dirigir las líneas. Así que para, vamos a decir, para que el bien para la sociedad esté lo antes posible. Y en ellos estamos. En ellos estamos. En ellos estamos. Cuando nos juntamos siempre el padre diabético, siempre van a dar lo mismo. ¿Y tú cuántas veces has puesto la inyección naranja? ¿A que lo has preguntado alguna vez también? De adelante. De adelante, perdón. El glucagón. El glucagón. Sí, de adelante. El glucagón. Sí, de adelante, perdón. No, ni los nombres. Por suerte todavía no. Ni los nombres. Ojalá, mi hija dos veces solamente en 15 años, por lo cual estamos en ese aspecto muy contento. Y es verdad que hay ciencia para eso, ¿no? Porque cuando hay una bajada excesiva de la glucemia, la inyección naranja lo soluciona, que es como magia. Pues que vaya muy bien. ¿Se llama Rafa Almozo? Se llama Juan Diego. Juan Diego. Que vaya muy bien Juan Diego, que tiene 14 años ya. Y ojalá Juan Diego, su hijo, no tenga diabetes porque ha desaparecido. Directamente porque ha desaparecido. Ojalá sea así. Lo mismo decimos. Porque hablamos de un millón de andaluces. Hablamos ya, no tengo datos de adultos, pero niños, contamos ya con 600 niños menores de 8 años. Menores de 8 años. ¿Pero en dónde? En Andalucía, solo en Andalucía. Menores de 8 años. Sí. Y mucha gente que tenemos más de 40 años, a lo menos los sumas de véticos no lo sabemos. 30.000 niños en toda España. Entre 14, o sea, menores de 14 años. Y estamos hablando de una cifra, vamos, porque esto es datos que tenemos actuales, pero constantemente nos están llegando, y además para te poner los pelos de punta, como escarpia, de, vamos a decir pueblos cercanos a Aral, como estamos hablando de Marchena, que estuve el lunes allí con la asociación de Marchena, en Écija, en Morón, aquí mismo estamos contando con debuts cada poco tiempo, cada vez, son más los debuts. Estamos viendo de que las enfermedades autoinmunes están creciendo y como la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, pues está creciendo a ritmo, a paz y cantado. Pues somos capaces de frenar entre todos, desde abajo, de abajo, de todo. Muchísima suerte para Diabetes Cero, ojalá no haya un segundo congreso en todos los sentidos. Ojalá. Y no la buena, hay que tener narices vosotros lo que hacéis. Muchas gracias. Porque vosotros sois, ¿a qué os dedicamos a vosotros dos? Aparte de esto. Yo ahora soy entrenadora. ¿De? Soy entrenadora de atletismo. De atletismo. Y yo trabajo aquí en una empresa de aderezos de aceitunas en mantenimiento. O sea, que aparte de todo lo que tenía en vuestra vida, ¿cuáles tus especialidades? ¿Qué es la atletica, Maravisa? Pues ahora tenemos una, estamos levantando un grupo muy bueno de marcha. ¿De marcha atlética? Sí. ¿Como mi Laura García Caro? ¿Conoces a Laura? Sí, sí, sí. Pues... La vimos en Extremadura hace un par de semanas. Paisana mía y una auténtica fiera. La campeona junior de Europa y se quedó a segundito de ir a Río de Janeiro. Una auténtica fiera, Laura García Caro. Y Jordi Llopar. Este es alguien mío, porque tú no te acuerdas de Jordi Llopar. Sí, sí, me acuerdo. Un poquito de la mía. ¿Qué más yo le he dicho, Maravisa? Muchas gracias a los buenos, enhorabuena. Venga. Pues muchas gracias. El deporte, como hemos dicho hace un momentito, lo hemos hilado en este punto final. Lo sabemos que Maravisa es precisamente una de sus especialidades, pero es muy importante para el tema del control de la diabetes, sobre todo de la subida de azúcar y demás. Bueno, eso es muy amplio explicado, pero digo el deporte porque ya tenemos aquí a Alejandro Solano, que trae precisamente el bloque de información deportiva de esta semana. Muy buenas, empezamos ya a repasar lo más destacado en estos días en materia deportiva y comenzamos haciéndolo con el título nacional logrado por cinco jóvenes del club voleibol ARAAL. Antonio Manuel Saucedo, Carlos Ramos, Carlos Jiménez, Manuel Jesús Muñoz y Ángelo Caña se proclamaron en Valladolid campeones de España con la selección andaluza. Los andaluces vencieron en la final por 13-2 a Isla Baleares, cerrando el partido, como estamos viendo, con un punto del aralense Antonio Manuel Saucedo. El club voleibol ARAAL es el conjunto que más jugadores aporta a este combinado andaluz, lo que demuestra el buen trabajo que se está realizando en el club del ruedo. Como último apunte, además del oro en cadete masculino, los otros tres equipos de la selección andaluza también han subido al podio. El infantil masculino logró la plata, el infantil femenino también la medalla de plata y el cadete femenino se llevó el bronce. Otra alegría que nos llegaba hace unos días en forma de título era el campeonato de Andalucía logrado por el equipo Alevín de la Escuela de Fútbol Daraal en Benavis, Málaga. Por tercer año consecutivo, los pequeños jugadores lograron hacerse con este título, el título de los mundialitos, tras proclamarse campeones al derrotar en la final a los jóvenes de Écija. El otro equipo clasificado para este torneo, el equipo Benjamín, no pudo meterse en la final, aunque sin dudas también hicieron un buen papel en la localidad malagueña. El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Márquez, y el delegado de deportes, Antonio Luis Gómez, se desplazaron hasta Málaga para apoyar a la expedición aralense, la cual quiso mandar un mensaje de Fair Play exhibiendo una pancarta para denunciar la violencia en el fútbol. Y el que aún no ha logrado el título, pero está muy cerca de hacerlo, es el arrelince Manolo Jiménez. Como ya le contábamos la semana pasada, el técnico local estaba a un pasito de meterse en la final de la Copa de Grecia, éxito que consiguió este mismo miércoles. El AEK perdió en la vuelta por 0-1 ante Olimpiakos, pero el 1-2 de la ida permite a los aralenienses luchar por el título de campeón. Su rival será el Pac Salónica, que se impuso a Paratinaikos en la otra semifinal. El entrenador de Aral está completando un gran trabajo en el conjunto heleno durante esta segunda etapa, que comenzó a finales de enero. En solo unos meses ha dado la vuelta a la situación del equipo, llevándolo hasta posiciones europeas en la liga y ahora a la final de la Copa Griega, título que el aralense ya conquistó en la campaña 2010-2011. Pasamos al atletismo para hablar de José Luis Rodríguez Rodríguez, más conocido por todos como el Cano. El atleta aralense del Club Atletismo Parada tiene ante sí este mismo fin de semana un nuevo reto, compitiendo en el sexto campeonato de Europa de carreras de montaña, una prueba que se disputa en la localidad catalana de Moncada y Rechab. El veterano corredor llega con muchas ganas y muy contento después de haber sido nombrado por el Consejo Sectorial de Deportes de Parada como deportista del año 2016 en esta localidad. Este reconocimiento y entrega de trofeo tendrá lugar el próximo 14 de mayo en la caseta municipal. La distancia que tendrá que afrontar será de 13,5 km por montaña, una distancia que según él mismo piensa se le queda corta. No obstante, lo dará todo e intentará hacer un buen papel ante los mejores del continente. Nos citamos con él para hablar de estas últimas novedades en su carrera deportiva. Bueno, este fin de semana voy a participar en el campeonato de Europa de carreras de montaña. Para mí es una nueva prueba, ya que nunca he corrido en un campeonato federado de montaña, he corrido en un campeonato pero en afarto. Entonces para mí es un reto nuevo y llevo mucha ilusión porque es un reto nuevo. Lo que pasa es que en contra mía va a la distancia, porque la distancia es una distancia para mí corta, son 13,5 km, cuando yo estoy acostumbrado a muchas más distancias. Pero bueno, este último mes estábamos entrenando con un poco más de ritmo y vamos con mucha ilusión. Lo que pasa es que hemos tenido poco tiempo porque este campeonato hace meses que no sé que se iba a organizar, lo que no sabíamos seguro cuál era la distancia. Entonces cuando no hemos enterado bien cuál era la distancia me quedó muchas dudas si he participado o no. Pero dentro de mis cálculos yo le dije a mi entrenador que es José Ramón Parrilla, de aquí de Ará, paisano mío, de que quería ir. Teníamos un mes por delante para entrenar un poco más lo que es la velocidad. Entonces este mes último me ha estado entrenando es, hemos cambiado un poco los ritmos y la velocidad porque no es igual hacer pruebas como estoy acostumbrado de 100 km, hacer una prueba de 13 km y medio. Entonces claro, yo soy más de gasoil, de un ritmo más lento, donde está mucho tiempo corriendo. Y esta prueba exige más velocidad. Entonces no sé cómo voy a estar en la prueba, si voy a estar a la altura de los corredores, no sé lo que voy a encontrar allí. No sé, para mí esto es nuevo. Pero es un campeonato de Europa, tengo hechos del mundo, tengo hechos de España, tengo hechos de Andalucía y me faltaba el de Europa y lo iba a completar. Y después el resultado, que sea el que Dios quiera. Yo el objetivo que me marco en principio, en principio sería, un buen objetivo sería que haya entre los diez primeros. Entonces a mí sería un buen resultado. Todo lo que sea menos, mejor. Y si es más, tampoco pasa nada. Está allí ya para mí es un premio. Pero mi objetivo es marcar los diez primeros. Para mí el problema número uno de la organización de una prueba, sobre todo es el económico. Porque yo soy un trabajador, soy un jornalero del campo, depende de un sueldo del campo. Entonces yo no me puedo permitir el lujo de muchas competiciones. Entonces, claro, cuando hay una competición a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel de España, pues me intereso en querer y ya la cabeza empieza a darle vuelta dónde voy a conseguir dinero. Ese era el problema. El problema de entrenar y hacer la prueba para mí no es problema. El problema es dónde voy a conseguir el dinero para yo gastar los gastos. Entonces, claro, empiezo a darle vuelta a la cabeza y por aquí, por allí. Y entonces empiezo a preguntar uno a otro, empresa, alentamiento. Y entonces, claro, entre uno y otro se puede reunir algo, aunque yo tenga que poner un poco, pero ya no es lo mismo. Y esta vez me han ofrecido a ayudarme empresas de parada y también una empresa de ARAAL, que son pescadería Diego Duque de ARAAL, Crisadería Arzanegui de Parada y el gimnasio Fini de Parada, de Manolito. Entre los tres han aportado gran parte de los gastos, no el 100%, pero sí gran parte, y los otros los voy a tener que poner yo. Viste que estuve hablando en el ayuntamiento de Parada, me reuní allí con un concejal, el cual le pedí ayuda y por lo visto no vio el bien oportuno, no pudieron ayudarme y me dieron que fuera a Saladito, ¿no? Entonces he tenido que buscarnos a Saladito, porque ya había estado otro año por otro sitio, ¿no? El mayor obstáculo que voy a encontrar en Barcelona es que yo no tenga la rapidez que tengo que tener. A mí los contrincantes, me da igual los que haya de Contrimaya y mejores, mejor. A mí me gusta estar cuando están los mejores, ¿no? Ya el simple hecho de estar allí es un premio, ¿no? Corré con los mejores del mundo, de Europa, no se corre todos los días. Entonces para mí me da igual quién está, yo no miro quién está, yo miro cómo estoy yo, ¿no? Yo estoy al la distancia no es la mía. Ya me conocen mucha gente y saben que yo soy de larga distancia. Pero esto para mí es nuevo y nunca se sabe, los resultados nunca se sabe. Yo con mucha ilusión me pueden ganar en que corran más rápido que yo, me pueden ganar en que estén más descansados que yo, pero en ganas y en ilusión seguro que no. Yo siempre había soñado en que un día, estos tantos años como llevo luchando y en esto del atletismo, ¿no? Y como empecé, entonces siempre mi ilusión siempre ha sido de que se me reconociera, lo que yo estaba haciendo que se reconociera, pero que me lo reconociera el pueblo. No el ayuntamiento en concreto o una persona en concreto, que me lo reconociera el pueblo, ¿no? Y esta vez ha sido una votación, se han reunido todos los clubes, es la primera vez que se ha hecho y todos los clubes deportivos han presentado X deportistas y entre ellos estaba yo, ¿no? Con la fortuna de que los clubes, por lo visto, ha tenido yo la fortuna de ser elegido deportista del año 2016. Y parece ser de que en parada no la ha sentado bien, al seno del ayuntamiento no la ha sentado bien porque no hacen mención ni en el Facebook ni en ningún lado, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento y yo, unos son del Madrid y otros son del Betis, llevo la camiseta del atletismo parada con mucho orgullo. No sé si el objetivo o ellos esperaban otro ganador que no hacen mención a mí, a lo que yo he hecho, ¿no? De 23 años de lucha, por lo visto, no ha caído bien. Eso es una cosa que me gusta, que me gusta contarlo, ¿no? Porque a mí no me avergüenza el pasado, ni el presente ni el futuro. Yo de lo que he hecho, hecho está, ¿no? Lo que sí no volvería a hacerlo. Yo empecé a correr porque estaba metido en el mundo del alcohol, de la noche y de los vicios. Entonces, era una vida problemática, el alcohol también me daba un poco de violencia, me ponía violento y entonces era una cosa que yo no sabía dominarla. Cuando empezaba a beber, tenía que emborracharme y estaba varios días por ahí perdido, ¿no? Teniendo problemas con gente, con gente del pueblo, teniendo problemas con la autoridad y eso a mí no me avergüenza contarlo. Lo que sí, me estoy muy orgulloso de haber cambiado, ¿no? Que mi familia, y a veces yo, uno de los criticados, o más criticados, con razones del pueblo, tanto Nara como el Parada, y ahora ser uno de los más bendecidos del pueblo de Araide Parada, ¿no? De los más queridos, ¿no? Entonces, esto que ha venido a ser deportista del año 2016, era una de las ilusiones que yo tenía en mi vida, ¿no? Y se ha cumplido su realidad. Y yo lo que quiero decir es que nadie está curado de ninguna decisión, nadie. Yo le temo a recaer. Y yo corro no por ganar medallas, no por ganar trofeos. Yo corro por estar el día a día luchando contra el alcohol, porque el que tiene una decisión nunca está curado. Entonces no se puede bajar a la guardia, ¿no? Y yo me tengo que motivar con pruebas, con pruebas largas para estar motivado, porque eso es una cosa que siempre la lleva uno en la mente. Y hay que intentar de vencerle a día a día. Y mi día a día es luchar y estarle el pulso al alcohol y a la vida. Y yo quiero darle las gracias, ¿no? Yo quiero recargar de que yo soy de Arano, ¿no? Y estoy muy orgulloso de haber nacido en Arano. Siempre seré de Arano, ¿no? Aunque me han parado por circunstancias de la vida. Y quiero dar las gracias tanto a Alejandro como a John y a Arano por haberme brindado la oportunidad de expresarme ante unas cámaras, ¿no? Ya que por lo visto en otros sitios no me la están brindando. Y eso, pues para mí es un orgullo, ¿no? Que el pueblo de Arano se haya interesado y en mencionar mis méritos y mencionar mi carrera y que haya sido deportista del año y que lo estén mencionando aquí en Arano y recargándolo. Y revistas deportivas como el Estadio Deportivo, revistas de Sevilla, Mundo Deportivo, y lo están recargando gente de que no tienen que recargarlo tanto. Y en el sitio que de verdad se tiene que darle el bombo no se le ha dado nada. Se está pasando desapercibido. Entonces estoy muy orgulloso y muy contento y le doy las gracias a Arano y al pueblo de Arano. Y esta carrera va a dedicar al pueblo de Arano. Hablamos ahora de los deportes en equipo de Arano. Y nos centramos en aquellos que a estas alturas aún se están jugando algo, como es el caso del Club Deportivo Aral Balompié, que todavía tiene opciones de ascenso, aunque es verdad que estas se han complicado mucho tras la derrota el pasado fin de semana en el derbi de la Campiña frente al Paradas. Numerosos aficionados se acercaron al Manolo Jiménez para presenciar un partido que comenzaron ganando los locales con un tanto de Antonio Guisado. Pero el conjunto visitante logró dar la vuelta al marcador y acabó con una contundente remontada por un gol a cuatro. El tridente atacante del Paradas dio una vez más muestra de su calidad y de su olfato goleador y destrozaron a los de Viviano Mateo. Isco, Javi González y Ezequiel con dos tantos hicieron que los tres puntos se fuesen para Paradas. Ahora, tras esta derrota, los de Viviano Mateo se quedan cuartos en la tabla a nueve puntos del ascenso, cuando faltan cuatro jornadas para el final del campeonato. Y el otro derbi del pasado fin de semana acabó en tablas. Ambigo Aral, que no se jugaba nada, y Poligo Norte, que aún mantiene la lucha por la permanencia, empataron a siete goles en un apasionante partido. Los dos equipos aralenses ofrecieron un gran espectáculo en la gran fiesta del Fútbol Sala de Aral. Esta vez parecía que iba a llevarse el partido por primera vez el Aral Fútbol Sala, que se colocó con un contundente 2-6 al comienzo de la segunda mitad. Pero los del Polígono Norte pusieron portero delantero y pudieron conseguir la igualada. Tras este empate, los de Raúl Maldonado tendrán que ganar a su eminencia en la última jornada para certificar la permanencia definitivamente. En caso de perder, tendrían que esperar la derrota o el empate, o de cepo o de círculo mercantil e industrial. Este partido decisivo será este sábado a las 6 de la tarde. Acabamos ya con un apunte de baloncesto. Finalizada la fase de ascenso a primera provincial, el Ayón Vázquez Aral no pudo conseguir el ascenso directo al acabar en cuarta posición. Los de Raúl Gamboa lograron ganar claramente en Herrera, pero dependía de resultados de terceros que finalmente no se dieron. Ahora los blanquiazules pasan a jugar unos play-offs para luchar por la tercera y última plaza de ascenso. Se enfrentarán a Dental 32, Fisio Lora, de Lora del Río. En caso de ganar esta eliminatoria, pasarían a una Final Four de cuatro equipos que lucharían entre sí por esta última plaza. En cuanto al deporte, esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos la próxima semana con más información y actualidad de nuestros equipos y deportistas. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Aral. La sonrisa de la semana nos lleva al trabajo que hacen desde una empresa en Aral. Ha nacido la primera ginebra que lleva una base de aceite de oliva, Gin Oro. Se hace aquí, en Aral, y los compañeros listeros de luz han estado aquí para que ustedes la conozcan. Esta ginebra acaba de salir al mercado y no es una ginebra cualquiera, tiene un secreto. Viendo estas imágenes, adivinan cuál? Un toque especial de aceite de oliva. Lleva toques frutales, toques aromáticos que recuerdan, por lo menos a mí y al que lo prueba, a mi aceite. En concreto a este aceite de oliva manzanilla que produce la almazara de Antonio, en la localidad sevillana de Aral. La idea empezó a rondar el pensamiento de este emprendedor hace tres años. Luego llegaron muchas pruebas hasta dar con la fórmula correcta, pero ¿por qué ginebra? Sé que es un producto que estaba, digamos, en auge, cada vez más, y lo veía muy llamativo. Creo que la gente se fijaba mucho en ese producto más que nosotros. Entonces, cuando saliera una ginebra con toques de aceite, yo creía que podía dar mucho de qué hablar. Y de hecho, hasta en el poco tiempo que llevamos, pues lo está haciendo. Tras el primer vino de limón del mundo de Bollullos Par del Condado y la exitosa ginebra de fresas de Carmona, ha nacido en Andalucía otra bebida rompedora, de momento con producción limitada. Sobre unas 5.000 botellas son las primeras, pero ya estamos en proceso de ampliar, en escasa dos o tres semanas, ya estamos en proceso de ampliar mucha más cantidad. España es el tercer país del mundo donde se bebe más gin tonics, según la International Wine and Spirit Research. Esta ginebra ha sido elaborada en colaboración con una destilería andaluza y ha llegado, según su creador, para competir con las mejores del mercado. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Con esto les dejamos. Se quedan con el resto de nuestra programación. Regresamos la próxima semana con más noticias. Hasta entonces. Más noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.